El creador del universo Marvel, Stan Lee, falleció a los 95 años de edad y Hollywood está de luto. El hombre es el responsable de personajes como Spiderman, los X-Men, Uck, los Cuatro Fantásticos, entre otros, actores que han dado vida a superhéroes lamentaron la muerte, y escribieron su sentir en sus cuentas de Twitter e Instagram. Maldición. Descansen, pastan. Gracias por todo, escribe, el Capitán América, escribe, nunca habrá otro Stan Lee. Por décadas vio a jóvenes y viejos aventura, escape, inspiración, fuerza, amistad y alegría. X-U daba amor y amabilidad y dejará una marca indeleble en tantas vidas. Excelsior. Kelly Cuoco se dijo triste por el fallecimiento, y recordó cuando Stan Lee se presentó en The Big Bang Theory. Bellasorn lo llamó un verdadero genio y una estrella de rock junior. Dijo que le debe todo a él, y compartió una foto con un enorme corazón en el centro. Tom Holland, quien interpreta a Spiderman, se preguntó cuántos millones de personas están en deuda con este sujeto. El padre de Marvel ha hecho a tanta gente tan increíblemente feliz. ¡Qué vida y qué cosa para haber logrado! ¡Descansen, pastan! ¡Hemos perdido un genio creativo! Stan Lee fue la fuerza pionera en el universo de superhéroes. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de su legado y haber ayudado a dar traer a la vida a uno de sus personajes. Dijo Hugh Jackman. Millones de usuarios han compartido sus sentimientos sobre la muerte de Stan Lee, y algunos aseguran, a modo de homenaje, que no está muerto, sino que vive en la gema del alma.